Está en la edad en que todos los chicos saltan, corren, juegan, no piensan, disfrutan, no hacen esfuerzo. Y Mateo tiene que hacer dieta y tiene que hacer esfuerzo físico para bajar esa cantidad de kilos con los que fue creciendo. Tiene obesidad mórbida. Es muy impresionante el esfuerzo de Mateo por ser un chico normal y jugar. Está internado, decíamos. Está internado y tiene que hacer dieta casi un año. Un chiquito de nada más que cinco años. Para que todos estemos atentos, vamos a conocerlo. Comía todo el día, él no tenía... No tenía límite. Claro, no hacía gimnasia, se iba a la escuela, de la escuela volvía a casa y miraba a tele. El diagnóstico es, bueno, es una obesidad mórbida. Es loco de los guisos, las carnes que no le faltan, el pan. Es un paciente de riesgo. Lo hablamos con mi marido y tomamos la decisión y dijimos, bueno, llevámoslo al pediatra, le pedimos y bueno. Este es el hospital de alta complejidad de Santa Fe, el más grande de la provincia, el más grande de todo el litoral. Y desde hace un mes, aquí en este hospital, está este nene que conocimos por foto. Mateo, tiene cinco años. Llegó con más de 115 kilos. Es un niño que lo vemos sociable. Alegre, una muy buena persona. Que es bueno, que es activo, que es muy inteligente. Un día no me fui a trabajar. Una tarde, me acuerdo perfecto, porque fue algo que me llegó al límite. No fui a trabajar. Lo vi caminar un pedacito y no pudo llegar. ¿A dónde? De la pieza a la cocina no pudo llegar. Y dije, no. ¿Cómo está Mateo ahora y cómo estás vos? ¿Cómo se sienten acá? Bueno, Mateo está bien. Y yo también, contenta. Contenta por el progreso de él. ¿En qué lo notás que ha progresado? Porque corre, juega la pelota, se divierte. Se divierte como cualquier chico de la edad de él. ¿Y qué más? ¿Qué más más? Es un paciente de riesgo en tanto y en cuanto cursa una enfermedad que es potencialmente riesgosa. Tiene, bueno, toda una situación clínica que lo hace que sea un paciente que sea grave, ¿no? ¿Ya le encontraste alguna explicación a lo que pasó? Mira, yo pienso y no. O por ahí me pongo a pensar y digo yo... ¿Qué pensás? Digo yo, porque trabajaba mucho, capaz. Y él estaba en casa constantemente y no hacía actividades físicas. Él venía a la escuela y se quedaba. A las tardes no salía, no. Miraba televisión todo el día. Y también le gusta jugar con animales. ¿Con animales? ¿Siente que puede? Sí. Sí, sí, sí. Él siente que puede todo. De correr, que quiere correr y no le dejan correr, pero él quiere correr. Pero camina, quiere hacer un montón de cosas. Que es caminar en las cosas de gimnasia y lo hace. Porque empezó con esquí y, bueno, le empezaron de a poquito y él quiere más. Cada día más. ¿Cuánto tiempo llevan acá? Y la semana que viene va a ser un mes, el 6. ¿Y tienen para cuánto tiempo? Yo no sé exactamente. Pero todo el tiempo que sea necesario para que él baje y logre lo que vinimos a buscar. Los noto entusiasmado, con ganas. Los noto que además hay resultados. Sí. Entonces eso entusiasma, ¿no? Eso entusiasma, por supuesto que sí. Sí, sí, totalmente. ¿Qué actividades hace Mateo acá en el hospital? Bueno, empieza la mañana temprano, empieza a ir al gimnasio. Bueno, hace todas sus actividades. Después tiene clase. Después ya tiene psicóloga. Y así, bueno, llega hasta el mediodía. ¿Es verdad que hasta juega la pelota? Sí, sale al patio, a las dos salimos al patio y juega a la pelota. Y juega con otros chicos, otras nenas. Ayer jugó con una nena a la pelota que a él le encantó jugar. Bueno, él es loco de los guisos, las carnes que no le falten. El pan. Bueno, es algo que ahora no come pan. La carne es un pedacito, todo eso. Y no lo extraña. Que yo antes tenía miedo. Decía, bueno, que iba a sufrir porque no tenía pan o no tenía... No. No le dieron un pan dos días. Y yo le dije a la nutricionista, ¿una galletita? Que él pide el pan. Le mandan una galletita. Con esa galletita él está contento. ¿Comía mucho en cada comida o comía todo el día? Comía todo el día. Él no tenía... No tenía límite. Claro. Él iba, abrió la heladera, comía lo que agarraba, lo que... ¿Y por ejemplo qué? ¿Qué había en la heladera? Y bueno, en la heladera nosotros somos de comprar cosas muchas. Que eso también me enseñó... Me enseñaron ahora y yo misma digo, bueno, es un límite que tenés que tenerlo justo. Y más cuando un chico es obeso, tener verdura o gelatina, esas cosas. Bueno, en la casa había de todo. Que había de bizcochito, de cosas, todo. Porque se compraba constantemente todo eso para desayunar, para comer. Agarrate la sopa, Mateo. Mirá. Y bueno, necesitamos todo el apoyo de familia. La familia en este momento está mucho más consciente de su problema. Y está apoyando mucho más la situación de Mateo. Y fue importante hablarlo en familia. Totalmente, sí. Es decir, mamá, papá... Y hermanos. Y hermanos. Sí. Hablarlo en familia y tomar una decisión. Sí, sí, sí. Por eso están tan fuertes. Sí, totalmente, sí. Porque los dos hermanos influyeron mucho. Mamá, sí, llévalo. Mamá, sí, tenés que hacer algo por él. Y los veían al hermano que no podía correr lo que hace ahora. Y yo le cuento lo que hacen ahora. Y están re enchufados en venir a verlo, a ver qué es lo que hace. Chivo, chanchos, ovejas y caballos. ¿Y caballos? Y de los chivos y los chanchos, las ovejas y los caballos, ¿con cuál te quedan? Pero a partir de tu experiencia, ¿qué les dirías a otras mamás? Bueno, yo, más atención. Es totalmente la atención a los chicos en lo principal. Y bueno, y es un no. Cuando te piden algo, decirle no. No es malo decirle no. No lo perjudicás en nada. Al contrario. No es culpable con un no. Exactamente. El no esconde un sí en el caso de la buena intención. Claro que sí. Por supuesto que sí. Así es. Sí. No olvidemos, no perdamos de vista, que estamos hablando de un niño que no ha cumplido aún seis años. Y un niño de esa edad, más chico y aún más grande, es responsabilidad de los padres. En cuanto a la educación y la alimentación es parte de la educación. ¿Te sentís culpable? Al principio sí. Ahora, como lo veo a él, no. Siento que creo que, o lo siento yo, que llegué en un momento justo. Y al verlo a él, que está cada día más con su tratamiento re bien, me pongo contenta yo misma. Y lo normal es lo que está sintiendo seguramente ustedes, ¿no? Y estamos sintiendo nosotros, ¿sí? Nos pone muy triste la imagen, muy triste. Porque, como dijeron los médicos, es un paciente en riesgo. Es un paciente grave. Por más que hayamos podido entrevistarlo, él hace ejercicios, dieta, cinta, tiene psicóloga. En fin. También, clases, todo para bajar de peso, por lo menos durante un año. Es una cantidad gigantesca lo que tiene que bajar. Es en una enormidad. Todos tienen que ayudar, además. Lo dijeron los médicos. La educación también incluye la alimentación. Entonces, no solo la familia, los compañeros, los amigos. Nos pone triste. Sabemos que está bien cuidado, Mateo. Pero, Darío, si pensamos en los chicos, ¿cuánto tienen que pesar los chicos? ¿Cómo es el crecimiento normal de un chico y cómo fue el crecimiento de Mateo? María, estamos impactados realmente, ¿no? Por lo que vimos. Estuvimos viendo lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a propósito del peso de un chiquito. Es decir, vamos a comparar el peso, la evolución del peso de Mateo con lo que es lo que dice la OMS para un percentilo medio. ¿Qué es un percentilo? Para los que no son papás, por ahí no entienden la palabra. Es comparar la edad del chiquito con el peso. Bueno, veamos a Mateo. A ver, la evolución de Mateo es esta. Miremos. Nació con 4,5 kilos, por ahí un poquito más de lo normal. A los 2 años ya pesaba 13,8 kilos, casi 14. Al tercer año, miren el salto, ya pesaba 70 kilos. Al cuarto año de vida pesaba 75 kilos y llegamos a lo que hemos visto, ¿no? Con 5 años pesó 116, bajó a 110 kilos. Muchísimo, ¿no? Vamos a comparar con lo que dice para un percentilo medio de un nene la Organización Mundial de la Salud. Veamos. Recién nacido, 3 kilos con 400 gramos. El primer año, dice la OMS, para un percentilo medio, insisto, 10 kilos 200. El segundo año, 12 kilos 900. Si comparamos al segundo año, más o menos lo mismo que pesaba Mateo. El tercer año, 15 kilos 100, dice la OMS. Mateo ya pesaba 70 kilos. En el cuarto año, 16 kilos y un poquito más. Además, al quinto año de vida, la OMS para un percentilo medio habla de 18 kilos. Pero Mateo pesa 110 kilos, María. Ahí está la comparación, ¿no? De lo que debía pesar para un chiquito que tiene un percentilo medio, ni mucho ni poco, y lo que pesa Mateo.